No sé si tan lindo, pero bueno, acá andábamos poniéndole el pecho al día, a la situación. Cuidado con las alergias. Está un tantito fresco. Claro, las alergias que no puedo. Mi compañero de esta mañana, que fue Cristian, Cristian Pena, en ese momento, bueno, se tuvo que aguantar varios estornudos. No está acostumbrado al aire libre, Cristian. No, sí, vaya que sí, estaré acostumbrado al sol, al aire libre. No está acostumbrado a trabajar, me dicen por acá, no, tanto, no sé. Pero es cierto, mucho polvo en suspensión. Tampoco corresponde ese término, pero en este caso es eso, es el tema del brote de las moras, por ejemplo, sin ir más lejos acá en la ciudad capital de San Juan, que claro, con las primeras ráfagas del viento que llegaron, ráfagas fresquitas porque vienen del sector sur, bueno, obviamente empezaban a provocar este tipo de cosas en aquellos que somos un poquito alérgicos al tema del pólen y todo lo que tiene que ver con esta estación del año. Primavera que llega con estas variantes, ¿no? Se marcaba para hoy esto, una alerta justamente para tener presentes también los recaudos necesarios, como es, por ejemplo, el tema de los incendios que hemos estado tanto mencionando en días anteriores, con muchos focos que se estuvieron provocando cuando hubo viento sonda. Ahora, bueno, es el turno del viento sur y por lo tanto también tenemos que seguir cuidándonos con este tema, ¿no? Evitar provocar la clásica quema de pastura, de pastizales en los costados de las fincas, que por ahí, bueno, se usa de excusa el viento para suponer que, bueno, se provocó supuestamente solo el fuego cuando no es así, ¿no? No se inicia de la nada, sino que hay alguien que previamente tuvo la intención de provocarlo. Entonces, a tener estos recaudos entonces y evitar daños mayores o peligros en realidad, porque también obviamente la visibilidad se ve afectada al haber humo producto de estos focos. Y la verdad es que la mínima también se esperaba cerca de los 11 grados, 7 grados marcábamos temprano también, una máxima que viene apenas superando los 20 grados, es lo que se marcaba para este día miércoles. Bueno, actualmente no ha variado demasiado la sensación, estamos sobre los 18 más o menos grados. No sé, allí ustedes cómo lo están marcando, también desde el piso, desde la pantalla, que es lo que están observando, pero al menos acá el celular está marcando sobre los 18 grados, en plena ciudad capital de San Juan. Y claro, como siempre decimos, para mañana, si Dios quiere, vamos ahora sí a ponerle un poquito de manto de piedad a la situación. Bueno, para mañana jueves, se espera que sí, que regrese, que vuelva el clima primaveral a toda la provincia de San Juan. Así que bueno, no nos quejemos mucho por hoy, disfrutemos para aquellos que nos gusta más el invierno, el día más fresquito y ya mañana volvemos a la primavera. Muy bien, Lucía, muchas gracias, muy claro en la descripción.